¿Qué onda el Team Balanza? ¿Cómo andan? Bueno, nada gente, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Esta vez respaguneamos directamente la cancha, arrancamos un torneo de fútbol 8 con mis amigos del colegio. Esto no es nada relacionado al Team Balanza, así que nada, va a ser una serie, la cual vamos a grabar todos los sábados y domingos, dependiendo del día que juguemos. Hoy es domingo, estamos a domingo 30 de junio, a la 2 de la tarde, así que nada, veremos cómo va. La verdad que hace mucho, mucho que no jugamos cancha grande, no jugamos torneo de 8. La verdad que siempre estamos flojitos, por así decirlo. Duramos 2-3 partidos y nos bajamos, así que es ese tener un poco más de compromiso y bueno, empezar a jugar más. Así que vamos a ver jugador por jugador, vamos a ver la formación, que bueno, nada, vamos a arrancar, tal y va. Bueno, mi nombre es Damián, tengo 23, venimos acá a jugar un torneo con nuestros amigos, venimos a jugar, a divertirnos y a ganar las dos cosas, así que vamos a ver cómo sale la fecha. Voy a jugar por toda la banda derecha, abajo y arriba, toda la banda derecha. Soy Topa, voy a jugar de 2 y bueno, vamos a ver cómo sale el torneo con los pibes. Esperemos que Fabio cometa muchos goles, que es la máquina. Hola, soy El Galgo, voy a jugar de 3 y en este partido le tenemos mucha fe. A Damián que va a mantener dos golcitos. Hola, mi nombre es Lucas, me dicen El Negro, es el primer partido del campeonato y bueno, vamos a ver qué sale. Hola, soy Nahuel, me dicen El Gordo y bueno, vamos a ver qué pasa acá. La estrella no es Balanza, sino es Damián, así que le tenemos mucha fe a él. Yo soy Pancho Granaviter, 22 años, juego arriba y vamos a intentar salir campeones con estos muertos. Buenas, soy el Huracán, de 21 años, soy el arquero y vamos a salvar estos muertos. Y la idea de llevarnos bien, más allá de los enojos que haya, porque obviamente que lo quieren ganar. La idea siempre es mantener una línea de respeto. Después el reclamo es válido. Se ha enojado, yo entiendo eso porque juego. Entiendo que la calentura, entiendo que están a 200, entiendo que están enojados con un hijo de puta que les entró mal. Entiendo, el jugador es bueno con los pies y con la cabeza, tiene que pensar. O con un impulso te puede sacar del partido. Y te voy a jugar acá. Lo que quiero también es que respeten, no solamente a mí, sino al rival. Por más que el rival se confunda, no entre en esa confusión. Es que se enoja, pierde. Es re difícil cuando te pega una patada así, ¿entendés? Ahí está, ¿la veniste? Y son humanos y van a venir mal, van a venir a jugar mal, van a tener un día de mierda, van a pelear con la novia. No me van a poner esa noche y van a decir, me quedé recaliente. Entiendo porque tengo 37 años y ya sé lo que tengo, el 20, 25, 30. Así que me presento, bienvenidos, me quedo con el capitán. Estoy a la orden, cualquier duda que tengan, nada más. Así que bienvenidos, me quedo con el capitán. Esperando el partido. Tengo fe, tengo fe a los pies. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A mí, a mí! ¡Bravo! ¡Blas 2! ¡Bras 3! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cambio! No, antes te dicho la cantidad de magia que tengo ¡Para abajo, para abajo! ¡Gol! ¿Comentarios? No, primer tiempo, la verdad, sorprendimos ¿Estella el partido? No... Domi, me parece que encontramos... Era bueno acá ¿Somprendiste? No, pero tengo las piernas matadas igual ¿Somprendió? No, vamos a decir, las 5 son desastres No, no, ya Pero este es más lo tuyo Porque le gusta correr, boludo La verdad, sorprendimos, gente Yo no pensé que íbamos a ir tan bien en 8 No sé si nosotros estamos bien O el rival está flojo Pero... Ellos van segundo, casi primero la tal Nosotros arrancamos con 3 fechas abajo Entramos en reemplazo de otro equipo Así que nada, encima, el campeón Tiene una estadía para 10 personas en Punta del Este Es un buen premio Pero no, yo me sentí un poco ahogado Pero crees el no estar acostumbrado ¿Nos vamos a Punta del Este? Vamos a Punta del Este Si, si por algo lo traje 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 Da, junto que te grabo, Brandon Le grabo, boludo Chico, que está la máquina Le grabo afuera, boludo A otra vez, dale A otra vez, dale Ven 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la casa! ¡Primer fecha ganada, así que lo que les voy a decir es que si ganamos es un viaje a Punta Atleta, así que vamos a ganar. ¿En serio? Sí, Timbalanza pago los aéreos. Ustedes preocupense por ganarse el partido. Así que nada, bien muchachos. ¿Alguien tiene algo para decir? Panchito, algo a la cámara. ¿Cómo se tiene el partido? Hay que subirle la dificultad al torneo. Viene muy fácil. Nos quiso quemar el árbitro. En el entretiempo agarra dice 3-0, no lo quiero quemar, pero están paralados. Yo ya me estaba imaginando lo que pasaba. Yo ya me lo estaba imaginando ya. Yo estaba diciendo... Bueno gente, y hasta acá llegó el video de hoy. Nada, les voy a mostrarles fin de a fin de cómo vamos mejorando y cómo vamos reforzando el equipo. Primer partido de noche que meté, así que trae a todos. Muy importante, comente, denle like, escribanse. Hasta la próxima. Recuerden que para el Rey no hay rival, así que júntenlas, chicos, si no nos llaman. Gracias. Gracias. Gracias.